¿Dónde se encuentra ahora? Hola Miguel Ángel, en Ruta de Temuco Labranza, estamos ubicados en estos momentos. Oiga, ¿sabe qué? Antes de comentarle lo que queríamos hablar, el día domingo en la mañana, estuve en Fundo del Carmen, jugando básquetbol, tempranito en la mañana. Andaba una señora que me saludó, que nos veía, le mandó muchos saludos a usted Miguel Ángel. Muchas gracias. También a Cristian y a todo el equipo, pero usted sabe que mi memoria es media frágil, así que se me olvidó el nombre, pero estuvimos conversando harto rato, como 10 minutos. Ahí aprovechando, así que le mando un saludo. Bueno, ella sabe, nos ve a diario, nos ve a diario, así que me dijo, vine a ver el partido para ver si lo molestaba o lo felicitaba la otra semana. Ganamos, así que espero haber pasado la prueba. Cuénteme, Carlos. Oiga, mire la ruta, y quisimos venir a hacer una prueba. O sea, se han generado bastantes inconvenientes ya desde la semana pasada, cuando se generó un accidente que lamentablemente terminó con dos víctimas fatales. Usted algo decía al inicio también respecto al velorio y respectivo funeral de estas víctimas fatales. Ruta que ha estado en cuestión principalmente porque, mira, a mis espaldas, yo me voy a mover, Miguel Ángel, está el letero, claro, de la velocidad máxima. Y sabes que en el rato que hemos estado nosotros acá, en esta ruta que se extiende por varios kilómetros, poquísimos autos respetan la verdad esa velocidad máxima. También, a raíz de una serie de protestas que se han realizado en los últimos días, un poco más allá, donde está la ciclovía que une también Temuco con Labranza, automovilistas sacaron los fierros de contención, Miguel Ángel, esto para poder transitar y evitar el taco que se ha generado, con movilizaciones en días anteriores, especialmente durante el viernes y sábado, que fueron estas movilizaciones que se realizaron en el acceso a Labranza. Una situación bastante compleja porque los vehículos piensan que es carretera y andan a más velocidad de la que está permitida, y eso obviamente genera un peligro para los peatones que tienen muy pocos lugares para transitar y para poder cruzar en esta ruta. Sí, muy oportuno su contacto porque espero en los próximos minutos tener también la mirada de una concejala de Temuco que tiene la gracia de vivir ahí cerquita en Trañi Trañi, entonces el tema lo sabe completo. Carlos, vamos por el origen de esto, estas protestas se han generado producto del atropello del viernes en la noche, donde una educadora de párvulos con su hijo falleció a consecuencia de un atropello en el lugar, ¿verdad? Sí, efectivamente, surge a raíz de eso. Es una petición, Miguel Ángel, que se viene haciendo hace tiempo, que es poder contar con un semáforo en ese sector que usted menciona, ¿cierto? Una situación que se ha visto bastante compleja porque había un compromiso con una empresa privada para hacerlo. La ruta está a cargo de vialidad, entonces en el caso del municipio menos lo que se puede hacer. Y al parecer, a medida que cambie algo, está complejo que se concrete dentro de este año, va a depender de cómo se van desarrollando las negociaciones que se puedan realizar para poder contar con ese semáforo que permita cruzar de manera más segura a los vecinos y vecinas. Sí, la verdad es que ya hace tiempo que los vecinos del lugar están planteando la necesidad de contar con un elemento, puede ser el semáforo, pero también puede ser, no sé, estos elementos en altura donde se puede cruzar, Carlos, que también podría ser una solución ahí, ¿verdad? ¿Una pasarela, dice usted? Pasarela, sí, efectivamente. Sí, en esta ruta no hay, o sea, hay una que está... No, no hay en esta ruta, la verdad, no, no hay. Puede ser una alternativa, puede ser una alternativa. Obviamente la idea es que se haga primero y que sea lo mejor para los vecinos y vecinas que puedan cruzar de manera segura. Ahora, yo veo los vehículos que van hacia Temuco y me cuesta creer que van a 60 kilómetros por hora, la verdad. También es importante hacer un llamado más en días como estos, donde la ruta está mojada y a esta hora comienza nuevamente a llover sobre la capital de la Araucanía. Es algo que hay que tener ojo y prestar cuidado, especialmente al automovilista Miguel Ángel, para no tener más víctimas que lamentar en esta ruta. No es la primera vez que sucede y por eso los vecinos están bastante preocupados y molestos con lo que está sucediendo. Sí, lo decíamos al comienzo que parece que en Temuco la condición de conducción de vehículos está bastante al debe. Estuvimos cinco fallecidos, producto de accidentes de tránsito, registrados en cuatro días en este fin de semana. Una cifra que en nada nos debería dar orgullo, al contrario, debería avergonzarnos a quienes somos conductores de vehículos y que en definitiva estamos esperando que haya un carabinero, que haya, no sé, un semáforo, para cumplir lo que dice el reglamento. Y usted bien claro ahí lo dice, es difícil pensar que a la velocidad que dan estos vehículos vayan a 60 kilómetros a la hora. Sí, es una realidad. El cartel más evidente no puede estar. El llamado es la precaución de los automovilistas también a los peatones para respetar los cruces habilitados. Y ojalá pueda haber una solución para que existan más cruces de manera segura en esta ruta que se extiende por bastantes kilómetros y que obviamente se ha vuelto bastante insegura en distintos puntos. Bueno, que la gente entienda que no son autopistas, que no hay libertad para aplicar la velocidad que uno quiere al vehículo, sino que hay una reglamentación y que es por el cuidado de todos. Porque, claro, lo que pasa es que usted anda en el vehículo y piensa, a lo que le pasa al otro da lo mismo, pero a veces puede ser su familia, puede ser su esposa, puede ser tu hijo, que quiere cruzar en una calle y es atropellado. Y ahí ponerse los zapatos del otro, caramba, que es complicado. Así mismo es Miguel Ángel, tal como lo señalas tú. La pelota está en las autoridades para que puedan dar una solución. Muy bien, seguimos atentos a esto, Carlos. Carlos, hay que darle una vuelta ahí y saber, como usted bien dice, mucha gente está viviendo en ese lugar, ha aumentado la cantidad de personas que tienen que cruzar y que tienen que vivir ahí y por lo tanto alguien debe ayudarnos. Gracias, Carlos. Seguimos atentos. Nos vemos, Miguel Ángel. Que estén muy bien. Muchas gracias. Carlos Hernández con un temazo, una situación que nos enluta a todos. Mi esposa me dice, Rosita, qué terrible ese accidente, lamentable y muy triste por sus familiares. Gente que cree que las calles son para hacer carreteras de autos o carreras. Sí, sí, las carreras de autos y en las noches están dando mucho, mucho, mucho. Y no solo en lugares que están más apartados. Y por lo tanto, vienen algunas calles aledañas, ya les voy a contar algo de eso. Estamos ya en línea con la concejala Soledad Gallardo, a quien le agradezco la gentileza de este contacto. Estábamos precisamente en la ruta que une Temuco con Labranza para conocer un poco la velocidad de los vehículos. Y queríamos escuchar también su opinión, concejala. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Sí. Ahora sí me está escuchando bien, ¿verdad? Sí, ahora la escucho bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo entiendo, usted también por su domicilio conoce muy bien la realidad que se vive en este sector. Todo lo que es Camino Labranza, Trañitañi y todo ese lugar, ¿verdad? Claro, efectivamente yo conozco por años. Yo vivo en Labranza en estos momentos y paso a diario por el sector. Desde que se colocaron, desde que llegaron las viviendas al sector de los fundadores. Siempre a la consulta, inicialmente sin conocer la realidad, si a futuro iba a haber alguna forma de ingresar de los vecinos. Pasaron los años y no hubo nada. O sea, no se colocaron señaléticas, no se colocó un semáforo, ni pasarela, ni nada. Luego cuando llegué a el concejal, efectivamente algunos vecinos se acercaron a nosotros como concejal y pedimos, en ese tiempo, estamos hablando más de un año atrás, colocar una pasarela justamente porque hoy día los vecinos están indefensos, no tienen un atravieso regulado en el sector. Hubieron tres concejales que nos invitamos a solicitar esto y desde eso se hizo un conteo, desde tránsito, si ameritaba o no, efectivamente colocar un semáforo en el sector. Y este conteo se realizó y fue favorable. O sea, realmente se necesita y está aprobado colocar un semáforo en el sector. ¿Y por qué no se instala? Mira, cuando recién salió la aprobación, nosotros consultamos por qué no se instalaba. En ese tiempo no estaba demostrado a quién le correspondía colocarlo. Bueno, se nos dijo que efectivamente en la municipalidad no había recursos para instalar un semáforo de la magnitud que fue aprobado, que es de tres tiempos, que tenía un costo más elevado de que los semáforos comunes corriendo. Claro, la verdad es que uno piensa... ¿Cuál es el valor de la vida en estos casos, concejala? El valor de ese semáforo seguramente habría evitado o habría disminuido, no sé. Pero estoy seguro que algo habría sido distinto a la realidad que estamos viviendo en este minuto. Mira, de todas maneras, desde mi perspectiva como concejal y en forma personal, habría sido súper importante haberlo colocado a los dos meses que estuvo aprobado en ese lugar. Porque es necesario a diario, a diario los vecinos que no tienen vehículo tienen que atravesar la carretera cuando vienen de Temuco salteando los vehículos, o sea, mirando para un lado o para el otro que viene o no viene, no es cierto, y atravesar corriendo. Cosa que no debiera haber sido. Y eso no es permitible. O sea, estamos hoy día en una comuna que esa parte es urbana. Hoy día, si bien es cierto, existe inculpabilidad de que a quien le corresponde, que Marta Bitt tendría que haberlo colocado. Sí, efectivamente, Marta Bitt, yo lo conversaba a través de Servio y me planteaban que las empresas solo se preocupan de las viviendas, pero no de la accesibilidad. O sea, cosa que es complejo, o sea, tendría que efectivamente este proyecto de muchas viviendas, de cientos de viviendas que están ahí, haber traído vinculado al semáforo en su momento. Qué bueno lo que usted me trae de colación porque acababa de conversar hace un instante con nuestro colega que ha andado también investigando esto en la ruta y le han comentado los dirigentes de las propias juntas de vecinos al lugar que Marta Bitt estaba disponible para poder financiar este semáforo. Sin embargo, hay un tema legal porque la ruta no es de la municipalidad, es de vialidad. Efectivamente, desde tantos años, yo siendo dirigente, nosotros hace más de 10 años, mucho más, que efectivamente obligamos a que se realice este doble día porque hubieron muchas muertes en ese tiempo. O sea, tienen que morir personas para poder resolver algunas situaciones que, de hecho, se podrían hacer antes de él. Y, claro, hoy día los conjuntos habitacionales, este en particular, cuando llegó al sector ya estaban colocados los semáforos. Y en relación a la doble vía, efectivamente todavía no ha sido entregada al municipio. O sea, viene cierto que el municipio paga hoy día la luz, las luminarias, pero no han sido entregadas las vías al municipio, estando en zona urbana. Ahí hay muchos temas que pasan, que inclusive los mismos automovilistas no respetan la velocidad máxima establecida, que son 80 kilómetros por hora. Están los letreros y no las respetan. Yo me quedo con las dos cosas. Lo primero es que la educación vial, yo creo que estamos conduciendo muy mal, pero muy mal. No puede ser que en cuatro días mueran cinco personas por accidente de tránsito. Y lo otro es que este momento sigue, es de pedirle perdón a esas familias que han dejado de existir, particularmente lo ocurrido con esta parvularia y su hijo ahí en Labranza. O sea, pedirle disculpas a esas familias por lo que ha sucedido. Pero en el mismo momento hay que decir, oiga, avancemos. La semana pasada íbamos muy contentos al alcalde cortando cinta en un parque, pero me habría gustado que hubiera estado también presente la noche en esta manifestación donde fue el delegado presidencial y no fue el alcalde, curiosamente, pero seguramente tenía algo que hacer o no estaba en la ciudad. Pero a mí me parece que ahí hoy día falta una disposición de voluntad, una política de voluntad para poder evitar que se sigan perdiendo vidas humanas. Yo estoy de acuerdo con usted con el tema de la voluntad, porque yo soy una de las personas que desde el Consejo trabaja en forma muy autónoma muchas veces tratando de resolver situaciones y buscando colaboraciones por fuera. Porque efectivamente hay muchos temas, muchos proyectos que requieren tiempo y tienen que cumplirse esos tiempos para recién resolver una situación que amerita ser rápida. Y desde eso, lamentablemente, yo como forma personal, no como concejal, acompañé y fui a todas las instancias hasta la sepultación de las familias, de Bárbara y de Aloncito, que en paz descanse. Es una pena muy grande. Hoy día quedó una niña huérfana, quedó una mamá desesperada de la situación. Muy lamentable. Y ojalá no sigan pasando. Se ven, tengo entendido que mañana hay una reunión en la delegación presidencial con Marta Vito, con los vecinos, con las directivas, perdón. Se supone que va a estar también el alcalde para hacer una mesa de trabajo con tránsito para que este semáforo y estas señaléticas se coloquen a la brevedad. Porque si Marta Vito hoy día tiene la voluntad y los recursos para colocarla, pues bien que lo hagan. Y que si hay que acelerar algunos permisos, algunas circulares, lo que haya que hacer, se hagan. Porque hoy día el proyecto está listo. Está la aprobación lista de este semáforo. Entonces, Fanny, se supone que mañana miércoles se reunirán para tomar estas decisiones. Bueno, esperar que así sea, concejala, porque a mí me parece que todo lo que sea la normativa, la burocracia estatal, no puede dejar de que si la gente quiere solucionar un problema por una normativa no se pueda hacer. La vida no tiene costo y por lo tanto hay que hacer las cosas ahora. Muchas gracias, Soledad, que esté muy bien. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Y desde eso, mi respeto para la familia, mi respeto también para los vecinos de los fundadores que han esperado tanto por una solución. Y también pedir desde este espacio que de aquí para adelante las direcciones de obras a todas estas empresas que construyen viviendas, que no solo se preocupen de las viviendas que van a construir, de la máxima cantidad de viviendas que van a colocar en un sector, sino también se preocupen y se ocupen de, sobre todo, de la viabilidad como en ingresar al loteo. Así es, es un punto muy importante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.